Aquí estamos los tres. A ver. ¡Que se abra la puerta! María Pia, Diomari y Valentino. Estamos aquí, hijita. Pero yo no he venido sola. Yo puse una condición, ¿verdad? ¿Cuál? Mi condición era venir con Valentino y con Yomar, ¿correcto? Bueno, aquí estamos los tres. A ver. ¡Que se abra la puerta! María Pia, Diomari y Valentino. ¡Bienvenidos! La primera vez enfrentados en la conducción. María Pia y... Porque acá no le estamos celebrando. Un ratito, Rosángela, no es un momento. No le estamos celebrando nada porque acá María Pia... En mente queda tu equipo. María Pia viene, por favor, acá que pongan abajo, como conductora invitada. Y encima, y encima, viene con refuerzos, o sea... Mira, yo dejé mi puesto para que tú estés parada aquí. Pero es verdad, pues. Pobrecita eso todavía. Tú no viajes mucho porque... Tú tampoco viajes mucho porque estás llevando un montón. ¿A qué te importa? No, es que a mí que te importa. Tú me sacas al fresco que si viajo, que si no viajo. Bueno, yo te invité sola. También te podría contestar lo mismo. Yo te invité sola. ¿Por qué has... ¿Por qué has venido con Valentino? Disculpa, un ratito. Voy a saludar a todos mis combatientes. Con uñas y dientes a defender a mi equipo. El equipo de mis amores. Contra todos y contra todo. Vamos a ver entonces... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, porque un día te invitan acá. ¡Ay, guerreros! Otra vez, ¡ay, comandantes! ¡Ay, comandantes! ¡Ay, comandantes! ¡Oh, no, 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 no! Si no, que no voy a hacer... Tú también. Pero no voy a hacer mala onda después con los guerreros. Si me ponen el equipo de los guerreros, tampoco voy a hacer... Hacerles un desplante, ¿no? Oye, pero una cosa. Hoy día han puesto un reto hip hop. ¿Y tú te has venido... Disfrazada? No, 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 no. No, 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 no. No, no te equivoques. No te equivoques. Pero su único disfraz... Se puso el pañuelo, se puso... Pero ¿quién viene a cantar hip hop? Con taquito y con vestidito. Y acá, ¿quién quiere ver cómo gire? Entonces, ¿para qué me molestas? ¿Qué pasa? Estás susceptible, Katia Palma, ¿no? Te voy a cantar todas tus verdades. Yo canté de covarias. Está bien. Está bien, acepto. Mr. G, por favor, el puntaje para que la señorita vea. Aquí están los puntajes. Píntenos la pantalla, señor. 1.900 a 1.250 a favor de los guerreros. Ustedes siempre ven eso, ¿no? Siempre saben, ¿no? Que lo favorecen ustedes. Siempre es así. Cuando ya estamos ganando, 500 puntos, 200 puntos menos, 300 puntos menos. Este puntaje es de Peter Fajardo, seguro. Muy bien. Pero bueno, así es. Mi mujer quiere ver competencia de verdad. Con fe. Por primera vez, enfrentadas en la conducción, Katia Palma y María Pia Copelo. Acabo de llegar, acabo de llegar Mr. G y no la soporto. No te soporto. Vamos. Jugamos. Los hicimos. Ronda masculina. Vamos, chicos. Tienen guerra. Guerra van a tener. Juego nuevo en EGT. Vamos a demostrar a esta señorita de que estamos hechos. 2, 1, más. Bien, Mario. Bien, Mario. Vamos. Mario y Hugo. Pero me vivo. Muy bien, Mario. Dale, 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 dale. Bien. Primero y Sopo. Los guerreros, adelante. Vamos, Miguelito. Vamos, Bebé. Vamos, Cachorri. Viene ahora. Vamos. Vamos, Chiquini. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Chiquini. Vamos, Chiquini. Al revés. Campana. Al revés. Lo puso al revés. Lo puso al revés. Muñeco, concéntrate. Pon bien. Ponlo bien. Ahora adelante, Piero. Vamos. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Zumba. Se demoró, se demoró. Adelante el equipo de los competentes. Zumba. Vamos a concentrarnos, chicos. Vamos, vamos, Pantera. Acelera, 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 acelera. Vamos. Muy bien. Vamos, Muñeco. Prápido. No te me quedes. Vamos, Sebastián. El primero en esta Argentina en la Escripción, Aquí viene con pierna. Vamos a igualar. Vamos, vamos, vamos. Viene Sebastián. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sebastián. Vamos, con patientes. Vamos, algún equipo de los competentes. Vamos, toca. ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Lo podemos alcanzar! ¡Lo podemos alcanzar! ¡Said! 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 ¡Lo podemos alcanzar! ¡Vamos! ¡Qué programa está acá hacia Palma! ¡Lo podemos alcanzar! ¿Qué pasa? Vamos a hacer un reclamo. Vamos a seguir completando. ¡Vamos! Pero que sea un reclamo propio, no algo que le tope la producción. ¡Ah, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! Vamos a escuchar el reclamo de Patricio. A ver, a ver. ¿Qué dice Patricio? Mr. Zumba, al poner el hisopo, lo pone con las dos manos. A Sebastián lo sancionaron y a Zumba no. A ver. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver. Reclamo contra Zumba. A ver. A ver con sus dos manitos. Ahí está. Ahí lo pone. Ahí, ahí está el dos manitos. A ver. Oye, Patricio. A ver, Zumba, ¿qué dice? No te da permiso reclamar algo tan tonto. No, no, no. Zumba, yo agarré con las dos manos. Merece. Yo agarré con las dos manos. A ver. A ver. Producción me dijo que me iba a sancionar. Lo puse con una para corregir. Solamente lo metió con una mano, nada más. No, no, no. Ahí está. Se me vino para atrás el tubo y lo que hice fue detener. Ahí está el video, hermano. Una mano en todos los momentos fueron las reglas. Si no te gustan las reglas, creo que al final del programa puedes subir al tercer piso. Puedes subir al tercer piso para hablar con la producción y decirle que no te gustan. ¿No debió producción sancionar también a Zumba y no lo hizo? Debería ser el equipo también. O sea, ¿qué equipo tenemos nosotros? El árbitro debió sancionar. Nosotros no tenemos la culpa. Por eso también está el equipo donde le puede decir la razón. Pero en ningún momento Zumba utiliza las dos manos. Se le viene encima. Ahí. Se le viene encima, pero después todo lo empieza a acomodar con una mano. Zahid, ya no conversamos y sabes que no puedes tocar el hisopo. No, pero no son reglas que las pongo yo. No, pero es un pato. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que después quedo yo como el que yo marco las reglas cuando hemos hablado con Hugo. Hemos hablado contigo, Zahid, antes de la competencia, antes del programa. Era para estabilizar el tubo que se me venía. A ver, voy a hacer una pregunta, Paticio. Zumba. Paticio, discúlpame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dímelo, Pia. En mi época cuando estaba aquí en el programa, no podías agarrar con las dos manos cuando el hisopo estaba en el hueco. No. Cuando no... Pero en este caso yo veo que él lo quiere poner y ya lo mete con una sola mano. ¿Es correcto o no? Escúchame, Pia. Como en la regla van mutando mucho, antes podíamos competir sin guantes, quitarnos el casco para tocar la campana y todo. Acá la regla es... Antes, antes... No, sin guantes jamás. Es que yo te digo, es que como yo estaba desde antes, las reglas fueron mutando mucho, te digo. Ajá. Yo también en mi tiempo, tocar la campana sin casco, competía sin guantes, normal. Pero acá, lo que conversamos con Hugo es como las reglas de siempre fueron, el hisopo no puede tocar ni siquiera la madera cuando está agarrado con las dos manos. ¿Pero la regla no la pone producción o la ponen los capitán? No, no la pongo yo. Yo vivo en el edité y le dije, ponlo con una mano. Y por eso que supa agarra y lo pone con una mano. Si quieren que sea con las dos manos, por mí no hay problema, pero son reglas que la marca produció y yo simplemente hago que se cumpla. Llevar el tubo con las dos manos y solamente con una, colocarla y se agarran. A ver, voy a ver las imágenes, señores, por favor, si me pueden ayudar. Ahí está bien, ahí está bien. Pero ahí lo cogiste, mira. Ahí lo cogiste. No, 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 no. No lo llega a meter. Ahí lo mete con una sola mano. ¿Está bien o no? Es que simplemente no puede tocar la base con las dos manos. Pato, Pato, escúchame. ¿Está bien o no? Cuando él quiere hacer, quiere utilizar la mano, que eso sí es verdad lo que estás diciendo, nosotros le gritamos, es con una sola mano. Suelta la otra mano y la pone. Al instante la saca. Se repite el punto entonces, mis amigos. No, 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 no tendría por qué repetir. Él no la pone con las dos manos. Cometió la parte igual. Sí, tocó más, no lo puso. Igual, cuando está ahí adentro de la base no puede. Yo sé que lo puedes introducir con las dos manos. No, lo que pasa, María Pía, te voy a comentar. Eso nunca lo hizo. Los tubos están al revés. Entonces, para que tú lo pongas así, que el color esté arriba, tienes que voltearlo. Otra cosa, que lo pongan en el mismo, como siempre estuvo. ¿Sabes que la que esté? Claro, para no dar reposición. ¿Sabes qué pasa? O sea, como yo digo, menos es más. Si quieres, lo dejamos. Pato, no hables y haz más. Porque lo que estás haciendo, lo que estás diciendo es una tontería, ¿verdad? Zuba, Zuba, creo que tú tienes que hacer mucho más para justificar. No, no, tú, tú. No se lo va a bailar los tres minutos del programa, por favor, ya. No te creas que la regla lo haces tú. Lo otro es producción. Por último, les hago un pedido. Dejen que sea sumamente libre con las dos manos, si quieren. Por eso te deja, Pato. No puedes meter el hisopo, digamos, con las dos manos. Pía, pía, puedo poner todo el puntaje en mi equipo, si quieren, en riesgo, como siempre, que el hisopo no puede tocar la estructura con las dos manos. Fue regla de siempre. Lo conversé antes con Hugo. No me dice producción. Y también lo conversamos contigo, que son reglas de siempre. Hugo, por favor, acércate al micrófono. ¿Es cierto lo que dice Patricio? Mister, yo hablé con Patricio antes del programa para definir las reglas. Sí, claro. Dijimos que no se podía tocar con las dos manos. Pero es que Zumba en ningún momento trata de ganar el vivo con las dos manos. Él, yo mismo le grito. No, pero lo que dice Patricio es cierto. Lo que dice Patricio es cierto. Lo que dice Patricio es cierto. Que el hisopo no puede tocar la superficie. Acabo de decir, acabo de decir, quedamos en que no se puede coger con las dos manos. Pero Zumba no lo ha introducido con las dos manos. Lo ha introducido con las dos manos. Estamos recordando las reglas. Obvio, pero tú sabes que no es que sea...